Por iniciativa del señor presidente del Congreso, el senador Liscano, se situó en una reunión con los voceros de los distintos partidos que hacen seguimiento a los acuerdos de paz. En este caso, para ver el desarrollo de lo que se ha llamado el control institucional del territorio a través de los planes Victoria para las Fuerzas Militares y Comunidades Seguras en Paz de la Policía, que compromete 80 mil efectivos de una y otra fuerza en 160 municipios y que ha logrado afortunadamente contener y rechazar en muchos casos la presencia de nuevas organizaciones criminales en los sitios donde las FARC se han ido y donde tenían influencia. Pasamos muy detallada revista a cada una de las líneas de esos planes, donde está funcionando nuestro sistema de reacción inmediata que lleva ya cerca de 70 casos, de los cuales 50 resueltos de denuncias de presencia de gente armada, de denuncias de nuevas organizaciones, en fin, que han podido en unos casos descartarse y en otros capturar a los responsables. De manera que el balance de este análisis a mí me parece positivo, son planes que se mantendrán y que garantizan a la población colombiana que sus niveles de seguridad se mantengan altos. Dicho esto, tenemos todavía regiones donde el reto es muy grande, me refiero por ejemplo a algunos sitios de Nariño, al Catatumbo, a algunos sitios de Chocó y Urabá, a sitios del Pacífico que necesitan, como el norte del Cauca, una presencia más activa y una reacción mucho más eficaz de la fuerza pública, cosa que estamos ya ordenando. De manera que este análisis que se hizo con los líderes de los partidos políticos lo consideramos en las fuerzas y en el ministerio sumamente útil y el balance es positivo. Gracias. Gracias. Gracias.